... Bienvenidos al programa familiar de mayor audiencia. Bienvenidos a compartir el buen humor, la música y la alegría que todos los sábados les ofrecemos por Canal 10. Señoras y señores, aquí comienza Cacharpaya. Con ustedes, el artista más premiado del norte argentino, Adolfo Nicolaus. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en este momento acompañándonos acá en Cacharpaya, en este programa que usted lo impuso hace ya 21 temporadas. ¿Sabes qué número de programa hoy? ¡900 programas de estar en el aire! ¡900 programas! Y este aplauso que está en el estudio. Y la alegría de todos los que integramos este programa nos reúne a ustedes, a la mesa familiar que está en Tucumán, en Santiago, en Salta, en Catamarca, en los Valles, y en Calchaquíes, y en cada rincón de la Argentina y el mundo a través de Internet, Cacharpaya, ¡900 programas! Y aquí estoy con mis nietas Candelaria. Mis otras nietas están en la producción, está Rosarito, está Lourdes, están todos trabajando para que, junto a Julián, para que esto sea el programa que usted siempre acompañó desde hace un tiempo largo. Y hoy va a ser un programa lleno de amigos, lleno de invitados, lleno de... con la gente que queremos y que ha sido parte importante de este crecimiento de Cacharpaya. A ustedes que nos dieron la audiencia, a cada uno de los anunciantes que nos posibilitan estar en el aire, ¡bienvenidos a Cacharpaya! ¡900! ¡900 programas de Cacharpaya! Muchas gracias, estoy muy feliz de que así sea. Y ustedes saben, les decía que hoy va a ser un programa que se va a llenar de amigos desde aquel primer programa que hicimos hace un tiempo muy largo. Y estos amigos, sin lugar a dudas, siempre están presentes y siguen siendo aplaudidos en toda la Argentina y fuera del país. Y nosotros hoy día quisimos que ellos también, como en aquella oportunidad del primer programa, abran cantando el programa. Ahora cantan los exitosos, los muy buenos artistas que son, La Junta, en Tugumán. La banda, la banda es donde mis viejos han elegido vivir. Aquí he tenido a mis hijos y aquí me habré de morir. Deja que diga tu nombre, deja que diga tu nombre, Banda del Río Salí. ¡Vaya para mi banda, querida! Yo soy del pago más lindo que tiene mi Tucumán Cuna de las renacencias que modelaron mi andar. Pago de tantas gerencias, mis quilas de mi cantar. Mi pueblo queda hacia el este, maicito de la ciudad. Y tiene un puente lunero que a sur del río que va Llevando para Santiago, Agüita de Tucumán La banda es donde mis viejos han elegido vivir Aquí he pedido a mis hijos y aquí me habré de morir Deja que diga tu nombre, banda del río salir ¡Vaya para la luz, mi querida! ¡Echando de falta! En esta tierra de azúcar con urbitas al sol Huele cansado el trapiche del San Juan y el Concepción Y al ritmo de su molienda florecen samba el amor Su cielo es todo guarabón, dulce promesa de paz Con tucutucus volando que cruzan la inmensidad Cuando la noche es nostalgia, de luna y caña verán La banda es donde mis viejos han elegido vivir Aquí he pedido a mis hijos y aquí me habré de morir Deja que diga tu nombre, banda del río salir Sí señor, no me diga que no es una preciosura Poder tenerlos aquí conmigo Después que han pasado 900 programas Y siguen teniendo todas esas ganas y la garra Y fundamentalmente todo el aplauso de la Argentina Porque recorren el país íntegro Gracias por estar chicos hoy, ¿no? Gracias a vos por invitarnos, Adolfo Fue un orgullo para nosotros volver Después de 900 programas Estaban haciendo cuentos, Luchango Hace cuánto que venimos Y la verdad que estamos intactos Estamos igualitos, estamos igualitos Y si te ponés a multiplicar A poner tres artistas promedio por programa Llevamos 2700 artistas que han transitado Este aplauso Dale campeón, dale campeón Entonces nos sentimos orgullosísimos Que te han venido, me siento feliz De que van a poder venir Porque a veces están ocupados Lavando ropa, así esas cosas Los sábados son de pileta El día 15 tenemos también la gran fiesta De los 20 años de ustedes 24 años 24 años, papá Y bueno, el 11 de agosto cumplimos los 24 Y vamos a festejar en una conocida peña No voy a decir que la escondí No, 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 no Y no diga la dirección tampoco No, tampoco vamos a decir la dirección Tampoco vamos a decir Escuchá, vamos, hace una gran guitarra Estás invitado Ahí voy a estar Así que nos esperamos a todos los amigos Que nos han conocido en todos estos años Que se lleguen para disfrutar Eso hace jueves 15 15 en la peña de la escondida En la escondida Bueno Miguelillo No, no, pará No, 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 no No importa No importa No importa decirlo Miguelillo ¿Cuánto? No, sí conocen Sí conocen Hoy se sabe todo Ustedes bien se ponen en Google En el chat que pete Aquí ya no hay secreto Aquí ya no hay secreto Ya no hay secreto Me encanta, me encanta Que estén acá conmigo Sé que hoy tienen que ir a laburar también Quiero contarles que esto es música en vivo Siempre fue música en vivo Los 900 programas Con excepción de la época De la tremenda pandemia Que teníamos que pasar video Bueno, acá cuando estamos Estamos en vivo Y ellos están con su música Por eso es que ahora Vamos a una pequeña pausa Y sigue la yunta En la tarde de Cacharpaya 900 programas Sin duda que hay mucha emoción Sin duda que hay muchas energías Sin duda que hay mucha responsabilidad De cada uno de los que integramos Esta familia que se llama Cacharpaya Tanto la producción que me acompaña De hace tantos años Como todos los operadores Sonidista, cámara La gente de Switcher Toda la gente que tiene que ver Con estos 900 programas No, no, no crea que es fácil decirlo Me emociona mucho decirlo Me llena de placer Saber que ustedes nos están acompañando Hace 900 programas He ido al festival de la Feria de Simoca Es increíble la cantidad de gente De Amberes, de Simoca, de Montero De tantos lugares que se me acercaron Es decir, ustedes son la compañía nuestra Los días sábados Y eso queremos ser La compañía de todas las familias De los días sábados A esta hora A las 2 de la tarde Cuando se termina la tristeza Y también le ponemos color Porque gracias a Florinda Todos los programas Parecen una primavera No importa en qué época estamos Ahora estamos en invierno Pero el programa siempre parece una primavera Mirá con los trabajos de Florinda Florinda está en la avenida Presidente Perón 47 En Hierbabuena Ahí están los números en pantalla Si usted quiere hacerse un regalo Si usted quiere participar De las cosas De una fiesta Con un regalo floral Florinda lo está esperando 435-49-41 Muchas gracias a Florinda Y la primavera Siempre está en cualquier lugar De su casa En su escritorio En su depósito Porque está pinturería San Peña Allí en cualquiera De las sucursales De toda la provincia Hay algo muy importante Los muchachos Las chicas que atienden En las sucursales Son especialistas Los pueden asesorar No solamente venderle La pintura correcta Sino asesorarle Qué le conviene Qué necesita Porque ellos son especialistas En este trabajo De la pinturería Pinturería San Peña En toda la provincia La casa central Es en la avenida San Peña 648 Y como tiene que ser En todas fiestas Está vino, toro Vino, toro Tomalo como quiera Siempre tiene cosas Verdaderamente lindas Para contarnos La gente de vino, toro Y la municipalidad De Tranca Está preparando El bollerito Lo está preparando Para el verano Sin duda Que está tratando Y preocupándose Lo van a ver ustedes Durante la campaña Durante los spots Que pasamos Ellos están preocupándose En mejorar Todo lo que sea El aspecto turístico Y cultural Que tiene Trancas Trancas Una ciudad Llena de trabajo Llena de muy buena gente Usted tiene que conocer Y eso que está viendo Lo hacemos siempre Todos los sábados Es el Pozo del Pescado Donde está San Francisco Solano Es el lugar Ahí en donde usted está viendo Hay una vertiente De agua sagrada Para que usted vaya a buscar Con un bidón Con una botella Y se trae esta agua sagrada Que verdaderamente Es un placer decir Que la tenés en tu casa Y no se echa a perder Y te podés tomar Un trago cada día Trancas Es el lugar Que está avanzando Mucho acá En nuestra provincia De Tucumán Y en este programa 900 programas Estamos en el aire Siempre tengo alguien Que viene a contarnos Cosas lindas Y divertidas Ahí está Ruiz Automotores Está con nosotros Ahora Miguelito Flores Para contarnos Cosas importantes ¿Cómo estás Nicolás? Gracias Muy amable Estos 900 programas Lo que habrán pasado Por acá Los chistes Que habrán Eso En chistes Hechos por humoristas ¿No? No, sí Y las fiestas Que tomaban tus chistes También Además se iban A partir del chiste Y iba todo el resto No, no Excelente Y un agrado La verdad Participar Me dijiste Vení Vos no podés faltar Claro Ruiz no puede faltar Carlos Y trae buena noticia Y trae buena noticia Lo que sí me ha fallado Y vos sabés que está No me fuiste a ver A la venida Presidente Pero A ver la llegada ¿Cómo se llama el nombre? El Renault Cardian Que vehículo Motor 1 Cero De turbo Tres cilindros Toda la tecnología Que te avisa Contás desinflar la rueda Acordate Acordate Que te avisa Contás desinflar la rueda Cuando viene Flores Por atrás Te quiere cambiar el auto Uno de los músicos Ya me está mirando Desde acá Me dice De verdad Me dice Me hace señal De verdad De verdad Cuanto me alegra Cuanto me alegra Así que te cuento Agosto Viene fuerte Los precios No han subido Todo sigue igual Eso es muy bueno Para nosotros Los asesores financieros Y vendedores comerciales Pero también Para la gente Adolfo Le seguimos regalando Cuotas No le cobramos Los gastos de retiro Lleva tu unidad De forma asegurada Si Te sentas con Miguel Y le decís Miguel yo quiero llevar Mi auto En tal cuota Por supuesto Tenés que poner Un poquito de voz Ah Voluntad 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 Por ejemplo Una bolsa De voluntad Una bolsa De voluntad Y te traes Y no con el cero kilómetro La idea es que Si o si todo Si tiene cero kilómetro Sobre todo Trabajamos mucho Lo que es la línea nacional Sandero Logan La Canhú Se está trabajando mucho Por el tema Lo que es la parte laboral Si Eso es excelente Las pick up Oruch Alaskan Excelente Vienen nuevas novedades Pronto vamos a tener Vehículos nuevos también Pero la princesa hoy La Renault Cardian Tenés que ir a verlo Ahí está el teléfono tuyo En pantalla Para que te hablen Por teléfono Para pedirte Para que me llamen Como lo vienen haciendo Todos los sábados Todos los sábados Me llaman y también me llaman Para decirme Quiero estar en el programa De Adolfo Bueno que vengan Que vengan Si estamos nosotros Porque no va a venir El amigo tuyo Así que bueno Como siempre Los saludos que me piden Paz Romina A mi Ayjara Que vino de España Camila Corrale A toda la gente Del Sevilar El Sevilar Todos los televisores Con Cachar Paya Con Cachar Paya Bueno Y mañana viene de España Mi hijo con la Sara Y sus dos bebés Que lo vamos a tener La suerte de verlo Acá Así que mañana También estoy de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Ahí están Ahí están Ahí están Nuestra parte técnica Está Sergito Están Están todos los técnicos Que tienen que ver Los cámaras Han pasado 900 programas Todos ellos Tienen mucho que ver Con el éxito Que tenemos Ahí está David querido Gran laburante Para que tengamos Siempre las cosas 900 programas Ahí está Nuestro director Alberto Salvatierra Todos le han puesto Ahí está Mirá que lindo Que está aquí Que querido Claro Sonidista Gente que labura mucho Cada uno de ellos Santiago Puedo nombrarlos a todos Todos son Y ahí están mis nietos Que me acompañan Desde el primer día Han nacido en Cachar Paya Y ahí están mis amigos Está el Pollo Sosa Está el cura Ricardo Están tantas Y Normita Normita que se preocupa También en maquillarme Hoy y todos los días Y mis amigos del kiosco Ahí está Huguito Zavala Que le manda un beso grande Lo está viendo en casa El programa Ahí está El negro Marcelo Tengo que nombrarlos A todos Gracias por tanto amor Gracias a cada uno De ellos Gracias a ustedes Por acompañarnos No solamente Ahí está el gordo Bachicha Que más de una vez Tuvo la dirección De nuestro programa Gracias a cada Mirá A la Rosita Ávila Mi querida amiga Que era siempre Parte integrante De este programa Alberto Caliera En la misma mesa Del pollo Con Hernano Montero Ellos son los Del ballet Tucumán Tantos años Que estuvieron haciendo Maravillas Miguelito Aleter Este hombre Que le puso Tantas ganas Y tantas garras A cada uno De nuestros programas Ahí estamos Con el pollo Con el oficial Gordillo Oscarcito Querido Querido hermano Él fue el primer Director artístico Del programa Gracias por estar Gracias por estar En el corazón Ellos están en el cielo Pero siguen con nosotros Como el pollo Sosa Cada uno de ellos Ha sido Ese puñado Que están viendo Ustedes Fue el primer grupo Que empezamos a hacer Cacharpaya Hace 900 programas Atrás Ahí está el pueblo Román Figueroa Los dos chalchaleros Solamente el amor Nos llevó a hacer Este programa Cada uno De los que aparecen En esta foto El gordo Babi El querido gordo Babi Que era el músico Oficial De nuestro programa Ahí está Ana María Que siempre está apoyando Desde distintos lugares Esto que es nuestro encuentro Hoy estamos con la Nene Ella es Nene Macorito Que desde el primer día estuvo César Aparicio Bueno tengo que nombrarlos a todos Porque son parte De este corazón Que tenemos Seferino Décima Cuántas veces estuviste Poniéndole todo tu humor Ahí está Miguel Está el chiqui Estamos todos laburando José Martini Todos laburando Y el arzobispo Que vino a darnos La bendición Acá en nuestro programa Y que nos sentimos Tan orgullosos El cacique Julio de Palma También en la mesa De la alegría Es 900 programas Así Con todo el amor Con todas las ganas Con toda la energía 900 programas Con este corazón Puesto A través de esa gente Que acaban de ver Y ahora Esta emoción Se tiene que coronar Con la buena música De quienes fueron El primer número Que actuó acá En aquel programa Número uno Y que se llaman La Junta ¡Bravo! Esta noche estoy de fiesta En la casa de un amigo Voy a cantar chacareras Hasta quedarme dormido Qué feliz que tengo el alma, cuánto tiempo ha transcurrido Se te ve en la cara, hermano, esa sonrisa de niño De alegría estoy llorando de verlos de nuevo juntos La amistad, qué cosa linda, cuando el cariño es profundo Esta noche estoy de fiesta en la casa de un amigo Voy a cantar chacareras hasta quedarme dormido Se me ha trucado la copla por estar emocionado La noche recién comienza, ya me estoy equivocando Cantando estoy en tu casa, con el corazón florido El recuerdo que nos une, hermano, amigo, querido Esta noche estoy de fiesta en la casa de un amigo Voy a cantar chacareras hasta quedarme dormido Mi voz que dirá cantando lo que el tiempo lo ha impedido La distancia no es distancia para cuando se está vivo Inocente llega el día ofreciendo en su frescura Un olor a monte virgen con voz de vida Esta noche estoy de fiesta en la casa de un amigo Y al cantar chacareras hasta quedarme dormido Hermano, ven y brindemos por el triunfo que soñamos Por tu familia y la mía y por todo lo que amamos Cantando estoy en tu casa, con el corazón florido El recuerdo que nos une, Adolfo, hermano querido Tomalo como quieras Bueno, ellos se llaman La Junta Ellos se llaman Éxito Nacional Ellos se llaman Tucumán Y aquí estuvieron abriendo este 900 programas ¿Cómo lo hicieron? Hace 900 programas atrás Gracias La Junta Una pausa y sigue con la emoción Cacharpaya en la tarde Y somos capaces de sentirnos así porque tenemos buenos amigos Uno se va contagiando de la energía de todos Estamos siempre con el nerviosismo De todos los sábados siempre venimos con una pequeña pizca de nerviosismo Aunque parezca mentira, ¿no? Uno cree que cuando ya pasan los años Va dejando de lado todo este nerviosismo Y un señor que se llamaba Borges Que algo de esto entendía Dijo que el día que el artista pierda ese nerviosismo O esa expectativa antes de actuar Es porque ya no le interesa lo que está haciendo Y la verdad que tiene razón Todos entramos con el mismo nerviosismo Después somos unos caraduras Que largamos todo lo que se nos viene Pero qué lindo seguir sintiendo ese nerviosismo Que te hace como unas hormiguitas dentro de la piel Pero quienes hoy nos solucionan todos los problemas Que tenemos los tucumanos Y varias partes del norte argentino Es CrediMás Que todo lo hace más fácil CrediMás es la tarjeta que tiene Para que usted compre en cualquiera De los supermercados que están en pantalla Compre en tres cuotas sin interés Y esta época es bastante interesante esta propuesta Tres cuotas sin interés Usted teniendo CrediMás Tiene esta posibilidad CrediMás 36 años Que nos da a los tucumanos Esta tranquilidad De sentirnos apoyados por esta tarjeta Y distribuidora portal Mis amigos de distribuidora portal Que ahora están viendo el programa Les mando un saludo Tienen los mejores precios Porque ellos tienen los precios mayoristas Aunque usted compre una sola unidad del producto En cualquiera de esas sucursales Que están en pantalla Usted se llega No hay mejores precios en todo Tucumán Porque distribuidora portal Sabe lo que está vendiendo Y al precio que lo está vendiendo Y está cuidando sus pesos Igual que cada una de las cosas Que usted puede comprar Distribuidora portal Está en toda la ciudad de Tucumán Y quienes nos enorgullecen siempre Banco Macro Banco Macro Porque hay que pensar en grande Ahora justamente Están con la promoción De los convocados Que el director técnico De la selección argentina Convoca al maestro Al artista Al taller mecánico Para que sean parte de ese equipo Que mejora las cosas en Tucumán Gracias Banco Macro Como siempre dice Pensá en grande Como dice Escaloni Y aquí estamos con esto Que es de mi amigo Juan Carlos Miroli Que está viéndonos desde Terma Juan Carlos Miroli Tiene esta empresa Con toda una trayectoria De muchos años Experiencia Honestidad Para el tema de gas La instalación La entrega de obleas Miroli Ahí está en Jujuy Al 5000 En donde está la autopista Sur Ahí está Miroli Con todo el equipamiento Y con fundamentalmente Garantía Y mucha experiencia Gracias Juan Carlos Por estar acompañándonos Y acá Quienes nos acompañan Esta mesa Increíble De la alegría Que hoy está Aquí con nosotros Esta mesa Ha sido convocada Por los 900 años Desde la vicepresidenta Del canal Mi amigo Que siempre está Que es el doctor Profesor Cacho Comay Arturo Díaz Que es la voz Que nos presenta Todos los días El Chiche Jerez Que es mi gran bombito Que me acompañó En todo el país Viajó conmigo Y alguien que tuvo También el mismo sueño Conmigo En el primer programa Que es José Martín Y él estuvo En el piso Trabajando mucho Haciendo Aportando todas sus ideas José Martín Y a la par de José Ella venía Todos los sábados A ponerme bien bonito Y todas esas cosas Porque entendía El nené Macorito Gracias por estar Como siempre Ha sido un gran honor Tener esta mitad De los años Que tenemos Acompañado por ustedes Y en la otra parte De la mesa De la alegría Está Nada más Y con gorra Le han traído una gorra A la gente de Renault Le han hecho Así una especial Aquí está El cachetón En mi casa Le hacemos un aplauso Muy grande Grande, grande Gracias Bueno, el comienzo Hablando con quien Tuvo mucho que ver Con que hoy Este todavía el programa Y estemos cumpliendo 900 programas En el aire Que es la vicepresidenta Del canal 10 Ingrid Gracias por estar Un gran honor tenerte Y que hayas venido A visitarnos En este día tan especial Para todos Muy especial para todos Adolfo Un honor estar En la mesa De la alegría No cualquiera está En esta mesa Me siento honrada Y me siento honrada De que estés Aquí En tu casa Canal 10 Es tu casa Y los que trabajamos En Canal 10 Tenemos la obligación De acompañarte Y de contenerte Y de apoyarte Para que esta maravilla De Cacharpaya Siga en el aire Porque no solamente Es del canal Sino también De todos los que te miran Que tenés un público fiel Gracias Y yo sé que vos Siempre Bueno No queda duda Que desde que Tuviste Este trabajo Esta designación Estuviste apoyando Hablando Dándome la posibilidad De hablar Anunciantes Y bueno Y esto es muy valioso Para nosotros ¿No? Me voy a emocionar Pero es así Y que así sea siempre Sé que estuviste En Alemania Y que has hecho Intercambios Con todos los medios De comunicaciones Importantes de Alemania ¿No? Sí, sí es así Fue una hermosa experiencia Traer esa experiencia Acá al canal Y también poder contar En los medios De comunicación Alemania Principalmente La Deutsche Welle Que es la televisión Pública de Alemania Con una mirada Sobre Latinoamérica De cómo trabajamos Nosotros también Eso es hermoso Y gracias por estar En la mesa de la alegría Un orgullo para mí Y el hombre Que tiene la responsabilidad De decir Aquí está Cacharpaya Se terminó la tristeza Arturo Díaz Locutor profesional Locutor nacional Arturo Gracias por estar de nuevo Aquí en la mesa Y más de una vez Nos viniste a sacar Los trapos Del agua Para contar cuentos ¿O no Cacho? Nos salvó más de una vez ¿No? Gracias por estar Arturo querido No, por favor Muchas gracias a vos Por permitirme compartir Estos 900 programas Porque No cualquiera No cualquiera llega A los 900 programas Con un programa Semanal ¿No? Nosotros llegamos a 1056 Más o menos con día por día Pero es de lunes a viernes Ojo De lunes a viernes Es una cosa Pero mantener Un programa Semanal Durante 21 años Es meritorio Es meritorio A un aplauso grande Para mi amigo Mi hermano Adolfo Nicolaus Y su cacharpaya Y bueno Y acá estoy Con todo ello Esta mesa de la alegría Se fue ampliada hoy Justamente por este aniversario José Martini Está con el micrófono Bien cerquita de él Así que José Sé que no sos de hablar mucho Pero gracias por venir Estuviste conmigo A la par mía En mi sueño Estuviste cuando tomamos En la dirección del turismo También haciendo muchísimas Cosas importantes Para la ciudad Incluida esta Esta ley De ciudad histórica Que nos dimos El gran gusto De sacar Y que hoy Es un honor Para los tucumanos ¿No? Gracias por estar Tenés retorno Así que habla tranquilo Habla tranquilo Bueno Primero que estoy Muy emocionado Por los 900 programas No años Recién dijiste años No, no, no 900 años Nos queda un poco Para alcanzar los 900 años Pero si vamos a llegar No tenga problema Y recuerdo Recuerdo Cuando vinimos A la primera reunión Con el director Y a plantear la idea Y ahora me encuentro Con la vicepresidenta Acá Y vamos a tener Que aprender alemán ¡Claro! Tenemos que mandar El programa allá Para su estrella Que cacharpa A Alemania Está bien Vamos a hacer Un curso De dos o tres meses Y vamos a dominar Con tal Y ahí Es fácil Y la que no habla Nunca Pero sí Ahora le vamos a hacer Que saludos Nene Macorito Por favor Dos palabras nomás Porque vos no sos de hablar Si no es fiesta familiar Cuando son fiesta familiar Decís callate nene Para que podamos comer Bueno Muy orgullosa De estar compartiendo Esta mesa Los 900 programas Todo un éxito Y bueno Gracias Gracias a vos Por todo el apoyo Y los años Que tuviste Van a ser 900 más Con mucha alegría Y ese peladito Que antes tenía micrófono Que tenía pelo Quiero decir Es este Hermano De Ricardo Jerez Ricardo Jerez Es un hombre Que se fue a Hollywood Y triunfó en Hollywood Porque es Richard Gine Claro Es también de la banda Santiago Letero Ahí está El Chiche Jerez Mi compañero De todos los escenarios Argentinos Chiche Gran honor Que hayas venido A estar también conmigo ¿No? Muchas gracias Adolfo Tanto Tantos caminos Tantos recorridos Y tantos años ¿No? ¿Qué te parece? Porque En realidad No Llevamos 21 De Cacharpaya Pero llevamos 30 y pico De andar caminos juntos ¿No? Sí Por eso le ha caído el pelo Porque se asusta Cuando salimos en ruta Y empieza a ver Claro No Es que abro la ventanilla Del auto Y se me corre Bueno La verdad que Muy Muy agradecido Por tu invitación Y Levanto la copa Y brindo por eso 900 programas Gracias hermano Y ahora El doctor Cacho Comay Ponele ahora Un poquito de humor Pero como no Vos sabés que Un señor Se va a hacer Una revisión médica El médico Lo revise Y dice Vea Dice Para la edad que tiene Yo lo encuentro Perfecto 55 años No doctor Anotó mal Yo tengo 75 años Ah Dice Debe ser Genético Dice ¿A qué edad Murió su padre? No Mi padre vive Tiene 96 años Dice Y anda muy bien Dice Y su abuelo Aquela Falleció No Mi abuelo No falleció Es más Está por casarse No me diga Que tiene ganas De casarse No Gana No tiene Pero la chica Menor Y está embarazada Bueno Cachetón Ahora Paso Esta mesa La alegría Y seguir Con lo que tenemos Vamos a hacer Estos Sonidos Onomatopéyicos Bien Bien Así que hoy día El primero de agosto Fue el día La Pachamama Así que se escuchan Las cajas sonar Ahí está Y la voz de las copleras Se elevan En el ancho paisaje Ando llorando Pa' adentro Aunque me ría Pa' afuera Así tengo que yo vivir Esperando a que me muera ¡Eso! Bien, bien Este es el homenaje A la Pachamama Que fue hecho Con el Pachatata Aquí que está con nosotros Que es Cachetón Vizcarra Y nos vamos ahora A aplaudir A un grupo Que nos acompañó Muchísimos años Y que sin lugar a duda Está conceptuado Como uno de los mejores Ballet De la Argentina Está dirigida Por Nicolás Brizuela Mi amigo De tantos años Porque soy He sido amigo De su papá De Aldo Brizuela Cuando hemos puesto El nombre de este ballet Hace muchos años Y juntos salimos A hacer televisión En distintos momentos Queridos amigos Hoy como aquel primer programa El ballet Tucumán De Nicolás Brizuela Con nosotros En Cacharpaya ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! No me alevan de la tierra argentina, al amor y espuelas en la pandina. Canción de esperanza que no termina, pedazo de patria en la pandina. ¡Oh, oh, oh! ¡Al amor y espuelas! ¡Oh, oh, oh! ¡Al amor, al amor, al amor, al amor, al amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Al amor, al amor! En los jardines de Canal 10 está el Ballet Tucumán, ahí están. Esta imagen es en vivo y en directo. Este talentosísimo grupo que es el Ballet Tucumán están en los jardines y acá a la par mía está el director del Ballet Tucumán, Nicolás Brizuela, de quien me une años de afecto a través de su familia, de su papá, de su mamá, y luego él que heredó esta hermosísima tarea de llevar a cabo este Ballet Tucumán, que es orgullo nacional. Gracias, gracias por estar acá, Nicolás. Por favor, gracias a vos, Adolfo, y vengo a acompañarte, acompañarte con todos los chicos del Ballet Tucumán. Y como vos decís, nos une una gran amistad, una gran amistad de vos con mis padres, y bueno, acompañarte en este festejo, que recién escuchaba algo ahí y decían que 900 programas, un programa por semana, tremendo, tremendo. Yo creo que te mantenés en base a eso que vos decís, que la pasión de poner ese cosquilleo que hay siempre antes de empezar un programa, todo lo que vos representás, y bueno, el acompañamiento y la fuerza y lo que siempre ponés en el escenario. Así que acá estamos y te traigo este presente, pequeño presente del Ballet Tucumán para vos, para que lo tengas ahí en tu oficina, un recuerdo de estos 900 programas que hemos acompañado para vos. Ahí está, ahí está, mirá, qué director que tenemos, Alberto, gracias. Ya lo tenía ahí para mostrarlo. Gracias por este hermosísimo presente, que es parte de toda la vida, es parte de toda la vida. Decía cuando te presentaba, tu viejo nos conoció ahí en la iglesia de Montserrat. En el colegio de Montserrat. Y vos eras un niño de 11 años, 10 años. Exactamente. Tengo la filmación tuya haciendo el galope de caballo, de gaucho, en una de las figuras que formamos. Los grandes recuerdos. Y como vos decías, de aquel programa en Canal 8, ¿te acordás que estuvimos también? Sí, señor, en el 1984. Mirá vos. Nuestra gente en el país. Exactamente, exactamente. Cómo no acordarme y cómo no sentirme bien con vos acá, ¿no? Gracias, acompañándote, felicitándote, y bueno, y estando acá con el Ballet Tucumán, con un montón de padres. Y te mandan saludos, toda mi gente, todas mis papás, la gente que está prendida ahora, te mandan saludos y felicitaciones. Algo que quiero agradecer es esto. Le dije, Nicolás, ¿querés venir al 900 programa? Porque durante tantos años, de estos 21 años que pasaron, por lo menos 15 años estuvo acompañándome con todo su grupo, creando cosas, buscando que sea... Me acuerdo que en la pandemia, le dije, cuando volvamos a la pandemia, hace una cosa cortita, te acordás, porque no podemos recibir a nadie, y estábamos con Cachicomay sentado y el cachetón, y vos viniste con cinco bailarines, y lo hicimos en vivo, porque no queríamos dejar de tener esa esencia que tiene Cacharpayas, que es llegar a la gente. Yo le dije, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, y le puse un nombre, queremos bailar, le puse, te acordás. Sí, así era, volvíamos de la pandemia. Así está, él se llama, él tiene en el corazón ese Ballet Tucumán, y tiene fundamentalmente este talento, gran talento, porque nadie puede dejar de pensar que Nico Brizuela no tiene un talento creativo como director de un ballet, no solamente bailarla la música, sino dibujarla a través de su gente y a través de sus alumnos. Así que gracias, Nicolás. Gracias a vos, felicidades, y por muchos 900 más. Entonces una pausa pequeña, y sigue este programa especial de los 900 años de estar en el aire. ¡Gracias! 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 Y acá estamos, acá estamos con toda la alegría. Mirá ese marco maravilloso que tengo, extraordinario. Quería que el Ballet Tucumán esté acá con Nico Brizuela, porque ellos son los representantes de Tucumán en todo el país. Y nosotros tenemos lugares hermosos para ir, como en el restaurante La Parrilla, La Isla, ahí en el Cadillal, en donde está el embarcadero, está, mirá, mirá lo que es, ahí tenemos que ir. Mirá, mirá ese lugar, espectacular, La Isla, ahí en el embarcadero del Cadillal, y mañana van a estar hoy, mañana van a estar el grupo La Rienda. Así que muchas gracias a la gente de La Isla. Acá más a 15 kilómetros, este es el lugar de ensueño. Ahí están los teléfonos, si usted quiere hacer la reserva, para disfrutar de ese paisaje y de esa comida, una comida espectacular. Muchas gracias a la gente de La Isla. Y cuando vemos el Cadillal, tenemos que hablar de Canigó, Canigó, que tiene todo lo que usted necesita para el aire libre. Canigó, es la empresa que usted puede buscar lo que necesite para el aire libre. Todo el deporte del aire libre está en Canigó. 102 años que tiene Canigó en este rubro, así que imaginate todo lo que ustedes buscan ahí en 24 de septiembre, 327. Y bienvenidos a esta fiesta de la alegría que hacemos en Cacharpaya, a la gente de este lugar que también es una gran, una gran oportunidad para disfrutar con la familia. ¡Raki! ¡Raki! Hay un lugar para que camines por los árboles, vueles como pájaro, o escales en altura. ¡Raki! Parque Arbólico, Avenida Conquija, 3, 2, 1, 0. Rakitucuman.com ¡Raki! Y aquí estamos, de nuevo, junto a este Valé Tucumán, el gran, gran honor. Y este aplauso que me llega al alma de toda esta juventud dirigida por este talentoso hermano que es Nicolás Brizuela. Y hablando de talentos, hablando de gente que me acompaña, hablando de gente que entrega toda su capacidad para que este sea el programa que usted elige cada sábado y el programa de mayor audiencia de la televisión de Tucumán, aquí están mis amigos del kiosco de Quito y Cepillo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un poquito de vino, mirá. Un poquito nomás, ginebrito. Torito nomás, pa' tomarlo como quieras, vos. Sí, vinito, vinito a mí, güey. Está rico, che. ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva! ¡Eh, je, je, je! ¡Asco le tengo al vidrio! Sí, chaco. ¡Eh, Chango! Sinceramente, Chango, ¿sabes qué? Yo le tengo envidia. 900 años. ¿Sabes lo que es llegar a 900 años? ¡Eh, Chango! ¡Eh, Río! ¿Sabes qué? Me agacho, llego a esa edad. ¿Qué vas a llegar, vos? Si te metes mortadela, tú no vas a llegar. ¿Qué vas a llegar vos, Chango? ¿Qué vas a llegar vos, Chango? ¿Qué vas a llegar vos? ¿Yo, con la diarrea mía, yo no voy ahí a para el inodoro, ni llego? ¡No, la verdad que no! No creo, la verdad que 900 años. ¡Ay, marido! ¡Qué bárbaro, el vago! 900 años. Si sigue así, ¿sabes qué? La va a empatado, le va a ganar a la Pachamama, ¿no? ¡Eh! ¡Está loco, ¿cómo qué Pachamama? ¡Ahí está alegre! ¡Tení la salsa! ¡Ya la va a igualar, qué señor! ¡No me siento! ¡Ay, niño! ¡Ni una rumba tiene, ni una cana! ¡Sí! ¡No, qué va a tener si se pone colibrí nomás todo el tiempo! ¡Ay, mi piquito! ¡No, pero escucha, Chango, no ve a 100 años, el vago, eh! ¡No! ¡No ve a 100 años, ni una pata y gallo tiene! ¡No, no! ¿Sabes qué? Si sigue así, ¿sabes qué? Si sigue así, va a quedar solo ahí en la mesa de la alegría. ¿No has visto que se empiezan ahí de nulo en nudo? ¡No, señorita, ¿qué pasó a mí? ¡No, ve a 100 años! ¡Qué guapo! ¡Chico, vos te dijeron! ¡No! ¿Sabes cuál es el secreto? ¿El secreto? ¿Cuál es el secreto? Un poquito más. Un poquito más. Ah, no, yo creo esto nomás. No, yo vine. No vas a entreveros porque después me hace mal. ¡No, yo, señorita! Porque, hombre, que vino a este mundo sin tomar vino. ¿A qué vino, decimos? ¡Salud! 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 ¿Sabes dónde está para mí el secreto? ¿A dónde? ¿Cuál es el secreto? Que se vive cagando de risa. ¡Tenés razón! ¡No! ¡Cómo no! Sí, la verdad que cada vez que cuenta un cuento, él solo se termina riendo. Sí, la verdad que sí es. ¿Sabes qué? ¿Sabes? A mí me han contado. ¿Qué te han contado? Que de noche antes de irse a dormir, se pone grasa de iguana en la cara. ¡No, mi hija! ¿Y sabe quién va a seguir el mismo consejo, el mismo ritual? ¿Quito? ¡Quito! Quito dice que se va a poner grasa de iguana ahí también, pero la mezclada con gasa y carne, cosas que... ¡Ja, ja, ja! Y no sé si va a llegar o no venciendo, ¿no? Se va a tener que meter el albido para quedar durito. ¡Quito, pobre chico! No sé si va a llegar o no venciendo, si le van a dar el permiso de trasmuro, ¿eh? ¡No, sí va a venir, sí va a venir! ¡Ya le va a pasar todo el mal! ¡Sí, qué sé yo! ¿Sabes, Chavo, qué podemos hacer nosotros? ¿Qué? ¡Hagamos un ritual! ¡Eh, ahí está! ¡Hagamos un ritual! ¡Ah, ya le va a decirlo! ¡Ya le va a decirlo! ¡No me siento algo! ¡Nada, no me siento algo! ¡No me siento algo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ponela por aquí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué va, qué va a donar vos! ¡Ahí está, ahí está! ¿Vos vas a poner vino? ¡Ah, yo vas a poner un poquitito de ginebrita! ¡Ahí está, a ver! ¡Ah! ¡Hara, yo le voy a poner una bojita! ¡Acá de... ¡Ay, de coca! ¡Qué tal, vecha! ¡Qué bueno! ¡Y yo! ¡No pónele hierba! ¡Ay, la hierba! ¡No, vos qué vas a poner vos! ¡Ya sé qué vas a poner vos! ¡Yo voy a poner la pala! ¡Ahí no! ¡No, niñas! ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos hacer una cosa Ya que estamos aquí, estamos cerquita Lo invitemos a Nicolau que venga y él cuente Y él cuente Y él cuente toda la historia ¿Dónde está Adol? ¿Dónde está Adol? Vení Felicidades No le alcanza el maricón Y por otro loco Queríamos agradecerte Por los 900 años ¿Cómo ha hecho? Nosotros los del siglo XVI Allá por 1600 No hace referencia a la mesa Que recién estaba viendo No, la mesa lleva más de 900 años Claro Y dice Adolfito Qué tinto Que no está viendo Claro que sí Augusto Zavala iba a venir hoy Pero no pudo venir Así que te mandamos un saludo De parte del gringo Macarini Damiro Maturano Nancy Vera Agroy Y este loco chiflado de la guerra Ricito Valderrama Que son mis actores Que son el homenaje A todos los actores tucumanos Y fundamentalmente Al vendedor ambulante Que todos los días Se gana el mango Dignamente en las calles de Tucumán Así que gracias por estar apoyándome En estos 900 programas Yo pensaba que le había ganado a Abraham ¿Vos creías que tenías más años que la Mirta? No, no, no Saludos por los novecientos Saludos Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Dios te oiga Dios te oiga Habla con el de arriba Creo que tiene Esa 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 Y le quiero saludar A Lucho Leiva Que está en el Cadillal ¿Sabés quién cumplió año hoy? Y no está acá Porque ayer cumplió Y hoy está festejando con sus amigos Mi nieta Que siempre está acá Trinidad Satejeda Nicolau Así que hoy día estamos saludándola desde acá La otra semana seguro va a estar de nuevo Como hacen todos mis nietos que están hoy día apoyándome Todo este nieterío que han crecido Y están detrás del escenario siempre A Vanessa Medina Fernández Que estuve ahí retirando los documentos de mis nietas Y ella nos atendió muy bien ahí en el registro civil de la calle Crisó Estamos feliz cumpleaños Estamos mandándote un beso muy grande Hortensia Altamira con Mario Caro Mirá toda la gente que Paco Figueroa y familia Que está en Termas Paco dice que nos está viendo en Termas Hay muchísima audiencia en Termas del Riondo Y por supuesto a cada uno de los que hoy nos están acompañando En Tucumán, en Santiago, en Catamarca En una buena parte de Salta En los Valles, Calchaquía Y en este sentimiento de los 900 programas Junto a mis amigos Ponemos una pausa y sigue la fiesta Hoy día en Cacharvaya ¡Salud! Y acá estamos de nuevo Qué programa Qué intenso programa Y ustedes saben que Tucumán Es un lugar maravilloso Tiene los verdes Tiene los paisajes Tiene los arroyos Tiene los ríos Tucumán siempre tiene mucho más para darte Tucumán es lo que vos siempre esperás Conocés tú Tucumán Invita a que vengan a conocerlo Tucumán Mirá lo que tenemos ¿Querés sentir el verde más intenso? Conocer el cielo más profundo? Te propongo dar una vuelta por el principio de nuestra historia Arrimarnos a fogones de mitos y leyendas Mientras comemos las mejores empanadas del mundo Y le das un mordisco al verdadero sándwich de milanesa Sí, todo eso somos Tucumán, te quiero conocer Y acá estamos Acá estamos Ya sabe que Seco Nos acompaña desde el primer programa Hace 900 programas Que Seco es nuestro anunciante Y nos llenamos de orgullo de decirlo Que es una empresa que apoyó Desde cuando recién era nuestro sueño Acerca a Charpaya Y le propusimos Y ahí inmediatamente Hemos recibido de parte de Guille De su propietario De Guille Raed El apoyo hasta el día de hoy Seco además Está sumándose a una campaña muy interesante Ellos lanzaron ahora La 2 litros y un cuarto A mil pesos Escuchó bien Puede cualquiera de los sabores de Seco Los 2 litros y un cuarto Tiene por mil pesos O sea, es una forma De apoyar y de seguir Y acompañar Estas mejoras económicas Que podemos tener los argentinos Y agradecemos a la honorable Legislatura de Tucumán Que hace varios años Que creen en este programa En este pedacito De Tucumanía Y de Argentinidad Que tenemos En especial al contador Miguel Acevedo Y a nuestro gobernador Osvaldo Jaldo Que está con nosotros Siempre apoyando Este programa Y esta mesa de la alegría Lo tiene Cachetón Bicarra Cachetón, ¿qué tenés? Bueno Primero les quiero decir A toda la gente Que lo esperamos esta noche En banda del Río Salí En la Peña Los Arrayana Ahí vamos a estar con mi amiga Marcia Santa Cruz Aquí le mando un saludo Un saludo también A Manolo Palavecino Y a Luis Pereira Y ahora viene para todos ustedes Coco Banega Estuvo aquí el Coco El sábado pasado Con Onofre Paz Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Con Onofre Desde entonces vivo solo Por las calles de la vida Calle de sombra Que pasa Guitarra llena de herida Guitarra llena de herida Más te amargo Más cebado Y un llanto dentro del pecho Me anda llorando Llorando Cuando yo pegué la puerta No sé ni cómo Ni cuándo Tierra madre De contarte Lo mucho Que te añora Va un aro romántico Ya que tenemos Mujeres presentes Jóvenes presentes Mujeres presentes Así te va a matar Y un botellazo Va a ganar toro Y te lo vas a tomar Como quieras Tu madre ha trabajado mucho Debe haber sido pastelera Porque no cualquiera Hace un bombón tan hermoso Ah, qué profundo Me ha dicho Che, el bajo ese Que estaba tirado en las vías Estaba tirado a costa En las vías Se hace que un amigo Eh, qué te pasa Me ha dejado mi novia Hermano Me ha dejado mi novia Eh, la infeliceza Te podía haber dejado En un lugar menos peligroso Vamos a ver que Se encuentran dos amigos En la calle Y uno con las valijas No me diga Que te ha vuelto A correr tu mujer Sí, culpa de mi suegra Mira esa vieja Me tiene repodrido Y matala con vudú ¿Qué es eso? Y una brujería ¿Qué hago? Agarra una foto De tu suegra Clávale alfileres negro Y se va a morir la vieja Se encuentra como un mes después ¿Y? ¿Cómo te ha ido con el vudú? Callate Se cuero la artritis Con acupuntura A distancia Y esa mujer Que le dice al marido Qué romántico estás hoy ¿Por qué estamos cenando Con velas? Porque no han cortado La luz Che, la vez pasada En una plaza Estaba un chino llorando Se acerca una señora Y le dice Oiga señor ¿Por qué estás llorando? Es que mi chenona Se alojó Ay Cualquiera se puede alojar En un hotel En una pensión ¿Por qué llora? Es que se alojó Del quinto piso Y el vago Se estaba maticando Un cable Y le dice ¿Qué está haciendo? Me ha dicho el médico Que tengo que comer Un poco más de fibra Pero si eso es fibra óptica Mejor me va a hacer bien A los ojos ¿No sabes qué? Che, qué calor Sí ¿Vos aprendes A acondicionar No, che? No, dice Con la frigidez De mi mujer Es suficiente Che, la vez pasada Le adentro dos piojos Al chiche Y uno le dice Al otro Vamos ya de acá Porque está pavimentado Dice Papá ¿Qué hacían los abuelos Cuando no había internet? Doce hermanos No Y así es una manera ¿Vos sabés qué? Este dice ¿Tu familia hacen dieta? Sí Dice Mi mujer hace dieta Dice Yo hago dieta Y lo único que adelgace La pantalla del televisor Y aquí estamos En la mesa de la alegría Una mesa que se ha sumado hoy Por este día tan especial De los 900 programas Los amigos Los que nos guían Los que nos llevan en el alma Y que nos dan toda su energía Aquí están conmigo Hoy sentados Cada uno de ellos En sus distintos lugares de trabajo En sus lugares de funciones Tienen esa fuerza Y esa energía Que nosotros tomamos Y ahora un grupo Un hermoso grupo Que me une Un afecto de muchos años Hemos viajado junto En todo el país Ellos suben a los escenarios Ahora de Tucumán Cuando voy a los festivales A ponerle el toque musical Para que yo pueda tener Junto a ellos La canción El humor Y todo lo demás Ahora recibimos Para el aplauso A ellos Que son Los González Por esas calles del amor Llegaste a mí Era verano Y tu piel Estaba en flor Jazmín de luna Llevaba tu pelo Ardía en tus ojos La noche de enero Y tu vida Estalló en mi vida Corazón sediento Vacío de amor Y poco a poco Fui perdiéndome En tu piel La serpentina De tu boca Me atrapó Como un fantasma Cruzaba los días Dejándolo todo Por sentirte mía Y en el claro Perfil de tu nombre Aprendió mi sangre A nombrar el amor Y te vi llorar Te oí gritar Mi nombre enamorada Y fue tu voz Una caliente puñalada Que me quemó En el adiós Porque te amaba Y en tu boca De azúcar Se fue para siempre Mi sueño De amor Aplausos ¡Cantemos todos! ¡Aletro! No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final Que este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Aplausos 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 La cosa no es de pensar, solo quiero pagar ese amor tan constante. ¡Veita! ¡Cuántas formas brindan! ¡Cuántos amigos! Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. ¡Bueno, bueno! Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Aquí estoy con mis amigos los González. Tenemos la suerte de compartir el afecto, el cariño y la alegría de tanta gente. Viajamos por todo el país juntos. Se te manda saludos, dice Betty Zapula y Alejandro Vallejo, fan de los González. El club es fan. También nos manda saludos a la Voz del Boquerón. Está viendo el programa el Cachito Coronel. Y qué lindo, sé que van a actuar esta noche en la Plaza de Montero. En el centro, un lugar que se llama El Centro. Ah, El Centro se llama El Montero. El Montero. Te mandamos saludos al clubesito Cuaterón. Sí, señor. A toda la gente de Montero. Atento Montero, en El Centro se llama el lugar. Van a estar los González hoy, porque son parte de este gran cariño que tenemos por todo lo que es Tucumanos. Y ellos son los que nos representan en todo el país. Una pausa y seguimos con los González en la tarde de los 900 programas. Y ahora seguimos. Qué día extraordinario. Esto que siempre digo, esta ha sido la primera distinción que recibí allá por los años 1969, 70, que se llamó El Gaucho de la Amistad. Y lo sigo trayendo un poco por la cábala de toda la energía que me contagió en aquel tiempo cuando hacían los afiches que decía Adolfo Nicolau, simpatien, folclore. Así eran los afiches. Y después repartí unas fotitos yo en los festivales. Bueno, este Gaucho me acompañó desde aquel tiempo como esta distinción. Bueno, estamos yendo. Gracias, Ingrid, por el apoyo que tenés con nosotros. Y el cariño que le tenés a Cacharpaya, ¿no? Cómo no tenerlo, Adolfo, si mostrás la cultura de esta hermosa provincia colmada de talentos. Muchísimas gracias. Gracias, Cachito Comay. Otro programa más de los 500 y pico, 700, que estás vos conmigo ya. ¿Qué podemos decir? Una vida juntos. Somos como madre e hijo. Bueno, la voz que siempre está en el aire, que es Arturo Díaz. Gracias, Arturo, por haber venido hoy, ¿no? No, por favor, gracias a vos. Y bueno, vamos a seguir acompañándote, si Dios quiere, por muchos programas más. Y además debo felicitarte porque cuando yo anuncio en el comienzo del programa, en la apertura de Cacharpaya, digo, el artista más premiado. ¿Cuántos premios tenés? No, no sé. ¿Cuántos galardones? ¿Vitrinas llenas debes tener? Tengo la suerte que esos premios se llenan de energía en el corazón de uno. Sí, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos y que sigan los éxitos y con mucha salud, con mucho optimismo y sobre todo con esa personalidad que tienes que trasunta la pantalla del Canal 10. Gracias, Arturo. Como sé que el locutor, vos que sos bombista, gracias por venir, Chiche. Y vamos a seguir andando los caminos como tiene que ser. Sí, Dios quiere. Gracias por invitarme. Gracias. Y a mi amigo José Martini, que él es parte de esta gran producción, desde los primeros, desde el primer programa hemos venido con la ilusión de hacerlo. Gracias, José. Gracias. Así lo he vivido hoy, como si fuera el primer día. Sí, y todavía dándome instrucciones, ¿qué teníamos que hacer? ¡Ey, bueno! Y empezamos a transitar hacia los mil programas. Sí, señor, para que estemos en el libro de récord, José en Guinness, con los mil programas locales. Ahí está. Así es. Y gracias, nene, de nuevo, te pido la palabra tuya, que no querés hablar, pero gracias por haber venido. Gracias a vos por haberme invitado. Sabes que te quiero con el alma y fuiste muy importante. Sí, desde Salta, que nos conocemos tantísimos años. Desde Salta, cuando yo era un niño y vos me llevabas a la plaza a tomar helado. También, también. Bueno, ahora sí, el cachetón querido, otro de los hombres que me acompañan, y que cada sábado está con nosotros y que está en todos lados actuando. ¡Qué suerte que tenís, cachetón! Tengo más laburo que los policías de Venezuela, gracias a Dios. Bueno, ahora sí, vamos a buscar a los González con esta mesa de la alegría, llena de energía y mis amigos de los González cantando, porque cantemos todos, el Así Soy Yo, papá, como tiene que ser. Aquí a donde vos me ves, nunca estoy quieto en ningún lugar, la vida me lleva a veces por mil caminos sin descansar. Como siempre, lo mejor es de lo que me pueden dar, para llevarlo conmigo un poco aquí y un poco allá. Para llevarlo conmigo un poco aquí y un poco allá. Así soy yo y nada más, total, que importa lo mismo da. Así soy yo y nada más, total, que importa lo mismo da. Si no me quieres seguir, junto a mis sueños hay un lugar, mi techo es el cielo azul y mi jardín la inmensidad. Me gusta vagabundear, no tengo tiempo para partir. Se me acabó la tristeza, un poco aquí y un poco allá. Se me acabó la tristeza, un poco aquí y un poco allá. Así soy yo y nada más, total, que importa lo mismo da. Así soy yo y nada más, total, que importa lo mismo da. ¡Que se muera el aburrido! ¡Se terminó la tristeza! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Eso es! ¡Para todos! ¡Muchas gracias, muchas gracias! No puedo quedarme atrás, aunque haga un alto en mi caminar. Porque mi sangre y mis ansias tienen la sed del eterno andar. Me gusta vagabundear, no tengo tiempo para partir. Se me acabó la tristeza, un poco aquí y un poco allá. Se me acabó la tristeza, un poco aquí y un poco allá. Así soy yo y nada más, total, que importa lo mismo da. Así soy yo y nada más, total, que importa lo mismo da. Total que importa lo mismo dar Total que importa lo mismo dar Gracias, gracias, hasta el sábado que viene Muchas gracias, gracias a todos Muchas gracias, muchas gracias